Sí, tenemos estreno mundial, esperamos a todos como siempre para que se diviertan este fin de semana con El Cazador y la Reina de Hielo, que sería la segunda parte de Caperucitas Rojas y El Cazador y una película argentina tan esperada que es Al Final del Túnel con Leo Esbaraglia que creo que se inspiraron en un robo muy famoso que hubo en este país así que los esperamos a todos los amantes del género y continuamos para niños con El Libro de la Selva que tanto la piden, así que con un gran esfuerzo peleando hemos logrado que nos estiren una semana más El Libro de la Selva tenemos tres películas para tres edades diferentes, así que vengan a vernos a partir de hoy, 18.30, ya tenemos la primera película Y también continúan con las funciones de teatro Sí, con el Abril Cultural, todos los miércoles tenemos funciones gratuitas de teatro del Abril Cultural y mañana a la noche, Bonjour Thailandia, que cumplimos un año de haberla puesto en escena y los esperamos a todos, sé que la gente la pasó muy lindo el que la quiere volver a ver y el que no la vio ya creo que va a ser una de las últimas oportunidades de Bonjour Thailandia por el grupo de teatro Cuarta Pared ¡Gracias! 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 ¡Gracias!